En la obra Circle of Evolution, Círculo de la Evolución, del artista Dana Chosko, es una idea que ella viene trabajando en distintos medios. Aquí la trabajó con Guadua, un material autóctono que se encontró en el Quindío y que se preparó especialmente para su llegada. Ella piensa que hay unos circuitos en la vida que una cosa se convierte en otro y entonces, por ejemplo, que el conocimiento se convierte, la información se convierte en conocimiento, el conocimiento se convierte en sabiduría y esta va al fin último que sería la verdad. La obra que tenemos detrás se llama Alfabeto de Relaciones Espaciales. Son unos conceptos que la artista trabaja dada su relación con la ciencia, cosa que no es normal en los artistas y con el arte. Son unos alfabetos que ella misma inventa, pero los círculos corresponden a objetos y los puntos corresponden a movimiento. Círculo y movimiento dentro de los alfabetos, que tienen unas relaciones a partir de las preposiciones, que aquí tenemos al otro lado y ella entonces las trabaja todas. La obra que tenemos atrás se llama El Círculo de la Evolución. Otra vez, la artista sigue trabajando con estas mismas ideas que son como el cuerpo de su trabajo, pero con distintos medios. El medio que tenemos acá es papel periódico, papel periódico de las noticias locales de Armenia, trabajado con cera de abejas y pintura. Esto se convierte en esta información, la información es dinámica, se mueve, evoluciona y de alguna manera flota. Esta es una serie que se llama Prayer, que está trabajada también en Guadua. Ustedes pueden ver como una cierta idea de movimiento, de ondulación en la manera como están construidas y se debe a la apropiación del espacio y a la disposición de las guaduas que hace el artista en el espacio. Ustedes ven aquí otra versión de Prayer. Es como la vida se mueve, como evoluciona, como las ideas se convierten en objetos, como los objetos se convierten en conocimiento y así es como va evolucionando todo en el arte, en la vida, en la comunicación, los seres humanos. Aquí tenemos una instalación en pared, es una obra bidimensional que se llama Un color diferente. Es un trabajo de intervención que el artista hace sobre la bandera de Estados Unidos. Como ustedes pueden observar muy bien, las estrellas, las 50 estrellas de la bandera de Estados Unidos se han convertido en otra cosa, se han convertido en la cara del actual presidente de Estados Unidos en la cual se ha intervenido su color. Por eso la obra se llama Un color diferente. ¿Será esta una apuesta del artista? ¿Será esta una apuesta de todo Estados Unidos? Estamos ante la obra que es un montaje collage en pared, se llama Hecho en USA. Esta obra hace alusión a la ironía, al sarcasmo, toda la gente siempre está buscando que las cosas sean hechas en Estados Unidos, pero se encuentran con la triste realidad, que el símbolo de la moda, los jeans Levi's son hechos por el contrario en México, en Colombia, en Puerto Rico, en cualquier parte, menos en Estados Unidos. Por eso la artista se interroga. ¿Esto es hecho en Estados Unidos? Aquí tenemos la obra que se llama Evolución de la información. Como ustedes han podido ver, la artista trabaja con estos elementos teóricos, conceptuales, que son interpretaciones que ella misma hace. La información, aquí está representada con un elemento alquímico, el carbón, se convierte eventualmente en conocimiento. Aquí está representada en tierra con pigmentos vegetales y minerales. El conocimiento deviene sabiduría, que está representada además con azufre, elementos alquímicos. Esta mezcla de información, de conocimiento y por el otro lado, de conocimiento también de los elementos alquímicos, porque de alguna manera los artistas también son magos, los artistas también son creadores, los artistas también son, de alguna manera, posesos o brujos. Y finalmente, esto puede llegar a convertirse en verdad. Muy difícil de ver, muy difícil de ver, la representa al artista con sal, con sal natural, y casi no se puede percibir cómo es la verdad. ¿Es la verdad realmente alcanzable? Parece ser la pregunta que el artista nos deja en el aire. Gracias. 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 Gracias.